Y es el caso precisamente de la marcha juvenil a Cristo Rey. Cada año hacemos la marcha juvenil a Cristo Rey con alrededor de 7500 jóvenes. En esta ocasión nos tocaría la marcha número 16, la marcha número 16 tocaría este año y no quisimos como suspenderla. Antes bien dijimos vamos para adelante.